Si acaba la agenda en Disney, revelan documentos sellados de Michael Jackson, Diddy de mal en peor. Aló, ¿qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV, la bienvenida a una nueva ración de friki news. Es el lugar donde repasamos todo y arrancamos repasando a Disney, que ni siquiera necesita repaso. Ya está reconte repasado últimamente, pero ahora quien le metió una repasada es un propio capo. Muy bien, ¿quién es el imbécil? Uno de los problemas más grandes que está viviendo Disney en los últimos tiempos es lo que se conoce como agenda. Esta cosa donde, bueno, según la gente, nos estarían metiendo cosas a la fuerza. En este caso, el señor Bob Iger, que es el capo, el crack arriba de todo en Disney, dijo en una entrevista que no es el trabajo de Disney avanzar ningún tipo de agenda. ¿Esto por qué? Porque no vendían tickets cuando hicieron esto, entonces, bueno. No, no, nosotros no vamos ni haremos ni nada que tenga que ver con eso. Pero si vendía tickets, así somos los reyes de la agenda. El que se ha creído un rey toda su vida y aún peor, un dios, es el señor Kanye West. Si lo conoces un poco sabrás que muchas veces dijo, yo soy Jesús, no me rompa las bolas, soy Jesús. En este caso, Jesús está en serios problemas porque se revelaron algunos datos del juicio en el que está por la escuela que abrió. Si seguís un poquito la carrera de Kanye, habrás escuchado hablar de Donda Academy, que se cerró hace un tiempo. Y a partir de ese momento empezaron a salir un montón de datos perturbadores. Como, ¿cuál es? Bueno, que los niños estaban obligados todos los días a comer sushi. Ahora peor, empezaron a salir más documentos de su juicio. Donde algunos que trabajaban ahí revelaron que vivieron hechos de discriminación, acoso, venganza por parte de Kanye West. E incluso muchos comportamientos sexuales no apropiados. Y una serie de cosas que lo ponen cada vez en más problemas. Kanye West antes era, bueno, canceladito. No, canceladito sí, y también puede estar preso. Veremos. Hablando de preso, imagínate que vas preso. Se cancela tu vida por completo. Todos te dicen que sos la cosa más horrible que han conocido. Y de pronto, no lo habías hecho. Eso exactamente le pasó a un actor, que lo hemos conocido, por ejemplo, por haber participado de Game of Thrones. Este hombre, Joseph Gat, fue no solo enjuiciado, sino que terminó preso un tiempo. Por supuestamente haber hecho unas cosas un poco nefastas con una niña menor de edad. Que es lo que sucedió. Que este hombre está llevando a la justicia al estado de Los Ángeles y les pide 40 millones de dólares. ¿Por qué? Porque todo era una mentira. Y encima, ni siquiera había pruebas. Estaba todo tergiversado. Por alguna extraña razón, todo tergiversado. No había pasado, pero nada. No había ni algo dudoso. No había nada. Y el tipo terminó preso y su carrera canceladísima. Y qué desea lo de, para mucha gente de este tipo, era un nefasto y no era verdad. Así que, por lo menos, ojalá que se lleve 40 millones de dólares y no tenga que trabajar nunca más. Y se vaya a tirar una isla y viva tranquilo por el resto de su vida. Y seguimos hablando de cuestiones legales y de cuestiones legales que incluyen, quizás, supuestamente, puede ser niños. Te pregunto vos, entonces, Michael Jackson, ¿qué crees realmente de él? ¿Hizo las cosas que se dicen y no las hizo? Comentame por ahí abajo. Lo importante es que no hay ningún tipo de pruebas y nunca se comprobó nada. Podrás decir, no, pero él arregló el juicio. Si no se comprobó y no se llegó al final en un juicio, el tipo es inocente. Pero igual te pregunto, ¿qué opinás? Cuestión que una de las supuestas víctimas, que lo está llevando de vuelta a juicio, o bueno, por lo menos, a los representantes post-mortem de Michael Jackson, el tipo quiere que se revele una cosa. ¿Y cuál sería esta cosa? Bueno, las fotos que se le tomaron a Michael Jackson hace muchos años atrás de sus partes. ¿No sabías que había fotos del ganso de Michael Jackson en algún sobreguardado por algún lado? Bueno, ¿esto es por qué? Porque una de las supuestas víctimas dijo, no, sí, yo te puedo decir que el nepe de Michael Jackson tenía una marca, un color, un algo en una parte y le sacaron fotos para ver si esto era verdad. Esta persona quiere que se revelen estas imágenes públicamente para que todo el mundo le pueda ver el nepe a Michael Jackson. ¿Le querés ver el nepe a Michael Jackson? Comenta por ahí abajo y si te parece nefasto, también comenta. Y hablando de cosas, problemas en la ley, hoy es todo problemas en la ley, el señor Dini, ¿te suena? Bueno, acaban de meter preso a uno de sus hijos horriblemente, bueno, preso, acaban de llevárselo los policías, esposado horriblemente, preso después de un juicio, que es lo que, bueno, se viene ahora, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Resulta que su hijo le ha hecho cosas horriblemente nefastas a un montón de mujeres, o eso es lo que estarían diciendo. Y a la par de todo esto se revelaron algunos datos muy interesantes. Casi, de quien hicimos un video hace un tiempito, es la culpable, o bueno, una de las grandes culpables de que se empiece a investigar, o que por lo menos haya avanzado la investigación al punto de ir a la casa de este hombre a tratar de llevarse algo. ¿Qué se trataron de llevar? ¿Por qué digo algo? Porque justamente la investigación avanzó y se metieron en todas las casas de Diri, porque estaban preocupados de que todas estas cámaras de seguridad que estaban por todos lados, que han filmado a un montón de gente cometiendo delitos, bueno, simplemente desaparecieran las cintas, los datos, que desapareciera todo. Entonces querían apresurarse antes de que desapareciera todo para poder tener estas pruebas o supuestas pruebas, porque claro, todo es supuesto hasta que la justicia no lo confirma. Estas supuestas pruebas de un montón de gente cometiendo delitos en estas casas. Y en más turbiedad, hoy está re turbio esto, estamos re mil turbios, así que frená, respirá, relajate un momento y seguimos con la turbiedad. La turbiedad de Quiet On Set, el documental que destruyó por completo una imagen de Nickelodeon que teníamos ya, que estaba un poco complicada. En este caso, el host de Nickelodeon, Mark Summers, reveló que cuando lo llamaron para entrevistarlo, para este documental, básicamente fue engañado. ¿Por qué? Porque el tipo llegó y no sabía de qué iban a hablar en este documental. Entonces rápidamente le empiezan a preguntar si no vio cositas raras, que Dan Schneider esto, que Drake Bell. Y el señor dijo, ustedes no me avisaron para que era esto, se levantó y se fue. Esto lo reveló él en una entrevista y dijo, me engañaron, no sé qué. Bueno, a vos te engañan para llevarte a hablar de algo nefasto que sucedió y si tu primera decisión es levantarte e irte, habla raro de vos, digo yo, no sé. Escuchemos una cosa, se viene un partidazo, River vs Rosario Central y gracias a los amigos de Onex, aquí le voy a meter mi ficha, me parece que a River. Como haces entonces, es muy fácil encontrarse el partido que vos estás buscando que en este caso, como dijimos, es River Plate vs Rosario Central. En la sección 1x2 clickeás el botón G1 o G2 para elegir el equipo. La verdad que no puede ser más fácil. Además, con el enlace que te dejo en el comentario fijado y con mi código te podés llevar 72 lucrecias, así que aprovechalo y después contame qué tal te fue. El que se anda hablando raro también es de Brad Pitt. Hace rato, en realidad, venimos haciendo varios videos. Ahora Angelina Jolie reveló públicamente que ella fue abusada violentamente por él en un avión en el año 2016, cosa de la que ya hemos hablado varias veces, pero no había salido ella a hablar públicamente de esto. En este caso, ella dijo que todo esto que sucedió tiene que ver con el viñedo que finalmente se vendió y que Brad Pitt está luchando en la justicia por recuperar. ¿Cuál es uno de los actores más queridos de la historia de la humanidad? Seguramente un montón de ustedes están pensando en Michael J. Fox, obviamente el señor Marty McFly. El actor, si bien está retirado hace bastante por cuestiones de salud, reveló que después de su retiro en el 2020, que volvería a actuar siempre y cuando el papel le permita un poco ser el mismo. ¿Qué significa esto? Que él tiene una situación de salud importante, ¿no? Que es notoria por el Parkinson. Entonces, si el papel le permite ser el mismo en el sentido de no tener que ocultar esto que está viviendo, que básicamente es imposible, si le permite desarrollarse de esa manera, que él estaría interesado en volver a actuar, lo cual sería muy interesante. Mirá a este señor. ¿Te gusta su peinado? Seguramente no te gusta, porque The Rock no tiene ningún tipo de peinado. Bueno, solamente te quería contar que explotó internet cuando The Rock lanzó un shampoo. Sí, acaba de lanzar un shampoo. Este señor, con una cabellera rara. Nada, solo eso te quería contar. Ni un pelo de tonto. Sacó un shampoo. Lo que sí estuvo gracioso es que dijo, mi pelo habría amado a mi shampoo. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que si te gusta esta sección, te podés pasar por mi otro canal, que está la sección Furiki News. Volvimos con esa sección que hacíamos en este canal, donde hay mucha data de Japón, anime, etc. Frikiadas de otro tipo, un poco más bizarro, en el canal Friki del Carajo. Así que pegate una vuelta, te lo dejo por ahí. Y si no, te dejo el enlace también en la descripción. Un hombre del que estamos preparando videitos se llama Steve O. Lo conocerás porque es una de las leyendas de Jackass. Bueno, le acaba de pasar algo muy peculiar. Como todos saben, Steve O tuvo muchos problemas con sustancias de todo tipo. Por no decir todo tipo de sustancia, entró en su sistema alguna vez. El hombre está entonces hace 10 y 6 años sobrio y Bill Maher lo invitó a su programa para entrevistarlo. ¿Cuál es el tema? Que en este programa el tipo se la pasaba fumando sustancias. De principio a fin. Ese es un poco el chiste de su programa. Entonces Steve O le dijo, sí, sí, voy a tu programa, pero haceme el favor de no fumar. ¿Y qué respondió Bill? Dijo, no gracias, a tu casa. Entonces Steve O salió a comentar esto y dijo, miren lo que pasó. El tipo me invitó, le dije, pero podés no fumar por mí, que llevo 16 años sobrio. Y el tipo le dijo, anda a tu casa, Steve O, ¿quién sos? ¿Cuántos de los que están ahí del otro lado han estado enamorados alguna vez de Jennifer López o están enamorados de Jennifer López? Ahora mismo comenten por ahí. Los que parece que no están enamorados del todo de Jennifer López en este momento son los muchachos y las muchachas de los Estados Unidos que no están comprando las entradas de su show. Esto ya lo contamos hace poquito, pero ¿qué decisión tomó Jennifer López en este momento? Bueno, cambiar su show, que su show actual, su gira, no sea una promo de su nuevo disco que no está teniendo mucho éxito, sino que lo titula ahora a su show, a su gira, el show de los grandes éxitos. Porque no hay grandes éxitos en este nuevo disco, así que mejor te vendo algo que te dé ganas de venir a mi turno. ¿Cuántos de ustedes que están ahí del otro lado han disfrutado de la cuarta película de Matrix? Seguramente casi ninguno, porque es una película que no ha gustado a la gran mayoría. Bueno, ¿cómo van a solucionar esto? ¿Dejando de hacer películas de Matrix? No, acaban de revelar, se confirma que vamos a tener una quinta película de Matrix. Lo interesante es que cambian los directores por primera vez en toda la saga. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la mítica entrevista que hubo en este canal con Bel Delfín, que fue la segunda o tercera entrevista que dio en toda su vida? De hecho, no se ve, pero acá arriba tengo la cajita de Bel Delfín. Y una de las cosas... Ah, esa es Bel Delfín. Mirá, esa que está ahí es Bel Delfín. Es una postal que ella me envió, y ahí al lado está el agüita de Chica Gamer. ¿Por qué te cuento todo esto? Por dos cosas muy importantes. Primero, porque tenemos una entrevista con Bel Delfín saliendo en unos días. Te lo dejo ahí picando. Y segundo, porque acaba de revelar un producto espectacular que está vendiendo, con el cual ha roto internet. La gente enloqueció. ¿Por qué? Porque Bel Delfín se está vendiendo a sí misma. Si como escuchaste, podés tener a Bel Delfín en tu casa. Lo único que le faltaba a Bel Delfín era esto. ¿Qué significa exactamente? Que está vendiendo una muñeca de super mega calidad nivel Dios. Una muñeca que parece casi una persona de verdad para que vos puedas hacer lo que quieras con esta muñeca. De hecho, no te voy a decir qué es lo que ella dijo que deberías estar haciendo con la muñeca, pero ya se están vendiendo. Y lo más interesante, viene al estilo Bel Delfín, es que la muñeca viene adentro de un féretro. Yo la compraría la muñeca solo por una cosa. Para ponerla aquí, al lado mío. Y tener a Bel Delfín ahí, porque Bel Delfín suma vistas, seguro. Así que hago los videos con Bel Delfín, entre comillas. En noticias marbelianas, Kirsten Dunst reveló que le hubiera encantado formar parte de la película Spider-Man No Way Home, pero hubo un pequeño detalle y es que nadie la llamó. La data que enloqueció a un montón de gente en las últimas horas es la confirmación de que Julia Garner, una actriz muy interesante, va a ser Silver Surfer en la nueva película de Los Cuatro Fantásticos. ¿Y cómo es posible? ¿Siguen con esta cosa de la agenda que me transforman los personajes en mujeres? No sé qué, no lo puedo creer, la gente enloqueció. Y yo puse sutilmente en las redes que cómo puede ser que la gente esté tan desesperada por esto. ¿Será que nunca leyeron un cómic y me empezaron a insultar? Ay no, pero Silver Surfer es un señor pelado. No leíste nunca un cómic. Silver Surfer, hay más de uno. Esto no es un invento de Marvel ahora de Disney. Esto es real y no significa que no veamos al otro Silver Surfer. Quizás esto expande a un universo mucho más amplio. No tenemos ni idea todavía y por sobre todo este personaje ya existe hace rato en los cómics. Que te guste o no te guste, ya es otro tema aparte. Insiders también revelan que en esta película vamos a tener a Sue Storm embarazada, y no solo esto sino que también la vamos a ver, teniendo a su hijo o hijos, no está claro todavía, en el espacio. En data de Deadpool y Wolverine, algunos insiders nos dicen que tengamos un poquito de tranquilidad. Se ha hablado mucho de cuántos X-Men, cuántos personajes de las películas de Fox vamos a ver en esta película. Bueno, este insider dice que mejor nos tranquilicemos un poco, que quizás no hay tantos cameos como esperamos. Y no tendremos tantos cameos quizás, pero se reveló que en el 2025 va a comenzar la producción de la película de X-Men del MCU. ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Bueno, esta película saldría después de Secret Wars, por lo tanto quizás en algún momento de Secret Wars veamos a los nuevos X-Men, o quizás sea una película de X-Men con algunos personajes de Fox, quién sabe. ¿Qué es lo que te gustaría ver en una película de X-Men en el MCU? Comentame por ahí abajo, no te olvides lo más importante, que es comentarme cuál te pareció la data más suculente de todo el video, no te olvides de darle duro, duro, duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes, unite a las membresías, que hay unas cosas muy épicas que estamos entregando por ahí. Soy Juanito Zay y nos vemos la próxima. Paz.